He visto varias publicaciones y comentarios acerca de lo que aparece en el apartado caracteres al seleccionar a Dark Samus ya que se lee Future Release donde debería haber información de en qué consolas ha aparecido pero quieres saber en realidad de qué se trata y qué pienso al respecto pues ponte cómodo en la nave por tu botana favorita y alístate a descubrir el misterio de Dark Samus Tennis Magna Mink Bueno pues antes de decir lo que siento que es lo más acertado y si Kibrani está por aquí nos lo puede aclarar veremos lo que dicen los fans en redes sociales y es que varios fans teorizan que la frase Future Release significa que le harán modificaciones significativas a Dark Samus o incluso que es una pista sobre el personaje de la casilla vacía lo cual veo poco probable aunque no descarto que Dark Samus sea mejorada en un futuro ya que como vimos en la última actualización hasta la fecha que es la 1.4.0 se le añadieron las animaciones de victoria que le faltaba así que si pienso que le podrían hacer algunas mejoras pero no creo que se relacione con Future Release. ¿Y entonces qué significa? Pues otro puñado de fans incluida yo pensamos que simplemente se refiere a que Dark Samus en esa época de la Nintendo 64 aún no había salido en ningún juego y que simplemente Smash Father y el Team Remix quisieron hacer el mod lo más fiel posible a las fechas y por eso aparece dicha frase en lugar de decir en qué consola ha salido. Recordemos que Dark Samus fue personaje jugable de Smash Bros. a partir de Smash Bros. Brawl que fue lanzado muchísimo tiempo después en la consola Wii. Así que a mi parecer esta es la explicación más lógica de por qué aparece esa frase ahí ya que la consola Wii salió al mercado mucho después. Eso hablando de Smash Bros. pero en realidad la primera aparición de Dark Samus en un videojuego fue en Metroid Prime 2 Exos para la Nintendo Gamecube en 2004 lo cual también fue varios años después así que también aplica. Así que según yo esa sería la explicación más lógica pero curiosamente eso me hizo pensar en ciertas teorías sobre el personaje de la última casilla. No soltaré todas mis teorías de golpe en este video pero creo que se van a parecer fumadas o improbables. Les prometo que a mi también pero como saben en Smash Remix todo es posible. Y bien mi teoría de esta ocasión es que si pudieran meter un personaje de entregas futuras en el mod con el pretexto de que es una futura revelación entonces hay posibilidad de que añadan algún otro personaje que no es de la época. Porque por ejemplo yo unos días antes de la actualización ya estaba preparando un video sobre personajes que pienso que definitivamente no tienen oportunidad de entrar en el mod. Pero como les dije ese es tema para otro video. Volviendo al tema ustedes que piensan? Si hay oportunidad de ver más personajes de Sir2Release ¿O solo se le dio el privilegio a Dark Samus por ser de Nintendo? Y si hay oportunidad de ver personajes de entregas más recientes se abrirían ahora, ¿sí? Muchas más posibilidades. ¿O de qué piensas enano? Déjamelo saber en la cajita de comentarios porque este video es fin. Soy Bania y me despido. No sin antes recordarte que si estás abrido lo único que te vas a hacer es tomar un control. Elegir tu juego favorito y alístate a jugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!